Un plazo gratis por Barcelona Es un jardín romántico del siglo XVIII y el más antiguo de Barcelona Es ideal para daros vuestros paseitos románticos Por aquí paseito mágico Mirad que paseitos tan bonitos Romántica hasta la fuente Esto para los de Barcelona no será un gran descubrimiento Pero yo no había venido nunca y me parece súper bonito Estas zonas monísimas para relajarse Esto se supone que es una cascada pero ahora hay sequía Así que nada Aquí te puedes entretener viendo peces de colores La joya principal del parque, el laberinto de Horta Rincones más bonitos tiene por favor Entramos al laberinto a ver si salimos o no salimos No sabemos si saldremos pero mira que escultura tan bonita Aquí puedes jugar a encontrarte con tu pareja No es muy complicado encontrarse pero está muy chulo Además del laberinto hay este jardín precioso Y vistas al mar Podéis venir gratis los miércoles y domingos El resto son dos con algo, tampoco os vais a morir